Música Entonces, hablando de nuestra piel y de su aspecto, ¿cómo podemos mejorarlo? Ya habíamos dicho, a través de las frutas y de las verduras. Y también de los alimentos ricos en fibras. Acordate que a la hora de elegir un pan, también puede influir en tu piel. ¿Qué podemos hacer? El pan tiene que ser reservado, o que sean panes integrales. Ahora vienen muchos panes que tienen semillas de chía, de lino, de sésamo, que son muy apropiados y muy importantes para empezar a incorporar algo de fibra en tu alimentación. Mientras más fibras consumas, los intestinos van a estar más limpios, mejor vas a tener la piel. Acordate que a la hora de comer, siempre hay que hidratarse correctamente. ¿Cuál va a ser una buena hidratación? Empezar a tomar una buena cantidad de agua, de líquidos. Si antes no tomabas nada de líquido, lógicamente que eso hace que tus intestinos no estén funcionando normalmente y eso se ve reflejado en tu piel. Un buen consumo de agua, litro y medio, dos litros de agua, agua natural, agua hervida, agua potable, agua mineral o lo que fuese, van a ser muy importantes para poder purificar tu sangre, tus intestinos y tu cuerpo. Y cuando eso está limpio, tu piel se ve mucho mejor. Con respecto a los lácteos, ¿qué debemos hacer? ¿También influyen? Claro que sí. ¿Cómo deberían ser los lácteos? El queso, la leche, el yogur deberían ser descremados. Porque acordate que cuanto más grasas comemos, más grasa se ve reflejada en nuestra piel. Entonces vamos a elegir todos los lácteos que sean descremados. El yogur, la leche, la podemos incorporar el yogur con fruta, la leche también podemos hacer licuados y vas a estar incorporando fibra. Le podemos agregar algunas semillitas, como por ejemplo de chía, de lino, como hacíamos recién, en las ensaladas, en los licuados, en las leches con cereales. Y vas a ver cómo esto te ayuda a purificar y a limpiar tu piel y a verte cada día mejor y más linda. Y si querés realizar alguna consulta, lo podés hacer en Zareza, en Mariano, Boedo, 23 al 422-2272.